El Appliance Man presenta Cómo reemplazar la rueda del ventilador Desconecte la secadora de gasoeléctrica del tomacorriente en la pared Lo primero que tienes que remover es la puerta Para remover la puerta necesitas remover estos dos tornillos Agarra la puerta, levántela para desenganchar las bisagras Y remuévala Remueva estas dos piezas plásticas con los dos tornillos Para remover este panel agárrelo y jálelo hacia afuera para desengancharlo de la parte de arriba Y desenganchalo de los ganchos en la parte de abajo Para abrir el panel de arriba, tienes que remover estos dos ganchos Esta es la manera de remover e instalar los dos ganchos Gracias por ver el video Remueva los ganchos Y levante el panel Para remover este panel, tienes que remover los siguientes tornillos Primero remueve estos dos tornillos Remueva estos tornillos en el lado izquierdo Y estos tornillos en el lado derecho Remueva el panel Y póngalo al lado del gabinete Para remover el panel que soporta la parte delantera del tambor Remueva los dos tornillos que lo sujetan al gabinete Remueva el panel Y póngalo al lado del gabinete Ahora se puede comprobar la rueda del ventilador Intente girar la rueda del ventilador con la mano Si se puede girar la rueda del ventilador Sin girar el eje del motor El agujero del ventilador está redondeado Y el ventilador se debe reemplazar Remueva estos tornillos Remueva la tapa que cubre la rueda del ventilador Y déjela colgando de los alambres Necesitas un alicate como este Para remover este clip de forma C Remueva el clip de forma C Necesitas un alicate regular Para remover esta abrazadera Remueva la abrazadera Remueva la rueda del ventilador Remueva la rueda del ventilador Instale la nueva rueda del ventilador Instale esta abrazadera Instale el clip de forma C Limpie el área Donde está el termostato y el fusible térmico Instale la tapa que cubre la rueda del ventilador Enrosque estos tornillos Instale el panel que apoya la parte delantera del tambor Asegúrese de que las dos correderas de teflón Queden debajo del tambor Fije el panel en su sitio con los dos tornillos Monté este otro panel Y asegúrelo con los tornillos en ambos lados Remueva el alambre y enrosque el tornillo del deflector Baje el panel superior Y fíjelo con los dos ganchos y tornillos Enganche el panel frontal en los ganchos de abajo Y en los ganchos de arriba Instale estas dos piezas plásticas Instale la puerta Y asegúrela con los tornillos Esta fue la manera de comprobar y reemplazar la rueda del ventilador En una secadora Maita Si este video le ayudó a reparar su secadora Espero que usted pueda hacernos una pequeña donación Para ayudarnos a producir más videos gratis en español Para ayudar a las personas que solo hablan el español Para hacer una donación Visite esta página web